Tras el pedido realizado por el presidente Lenín Moreno a los alcaldes del país en cadena nacional de abrir la economía en los cantones, la alcaldesa de Ibarra Andrés Caco expresó su posición a través de su cuenta oficial de Twitter en un hilo de cuatro tweets, en los que califica como irresponsable abrir el comercio sin una preparación previa. Es importante la reactivación económica, pero tiene que ser de manera responsable. Podemos nosotros anteponer el interés económico a la vida y a la salud de la gente. Ibarra a partir del día lunes prepara ya un protocolo con una ordenanza aprobada para la reapertura progresiva de locales cuando pasemos al semáforo amarillo. Todos tienen que cumplir ciertos requisitos. No van a ser requisitos complejos, pero sí son de extrema necesidad para evitar contagios comunitarios. Según la alcaldesa, los ciudadanos podrán consultar desde la próxima semana, a través de la página web de la Municipalidad del Cantón, los protocolos que se deben cumplir según cada actividad comercial. Al igual que las sanciones en caso de incumplimientos. Nosotros entregaremos el certificado de reapertura de local, siempre y cuando hayan ya solicitado la inspección de local, previas adecuaciones que tienen que hacer. Depende mucho la actividad comercial, no todos deben cumplir los mismos requisitos. Por ende, deben estar informados a través de los canales oficiales. Vamos a proceder desde el lunes a un proceso de socialización y de educación del uso de esta plataforma. Para lo cual además se trabajará con la Cámara de Comercio y el Comité de Crisis creado en el Cantón. Para la siguiente semana, la alcaldesa anticipó que Ibarra se mantendrá con el semáforo en rojo. Vamos a continuar en semáforo rojo porque así fue la sugerencia que nos hizo el equipo técnico médico con el que trabajamos. Continuamos todavía con una curva ascendente de contagios, pero es momento ya de irnos preparando cada uno de nuestros locales, cada uno de nuestros comercios, irnos preparando para la nueva normalidad. Por eso vamos a ocupar estos próximos días en la capacitación, en la preparación de estos equipamientos de bioseguridad que debe tener cada local, normas de higiene, normas de bioseguridad y espero que en las próximas semanas podamos cambiar a semáforo amarillo y podamos volver a trabajar evitando obviamente un contagio comunitario. Para el cambio de color en el semáforo no existe una fecha definida. Esto dependerá de la curva de contagios, por lo que la alcaldesa realizó el llamado a la comunidad para actuar de manera disciplinada y cumplir con las disposiciones. No se puede decir que estamos económicamente golpeados y por eso hacer las cosas de manera apresurada o sin los elementos de bioseguridad porque mañana va a haber un contagio comunitario y tendremos que nuevamente volver al punto cero. Si es que hay un rebrote de la pandemia por ser irresponsables, tendremos que volver nuevamente a nuestras casas desde cero y eso sería devastador. Para TVN Canal, Gabriela Garcés.